Ve ahora a estos perritos, va a conocer unos perritos que están en la central de Abasto, aquí en la Ciudad de México. Ellos tienen un hogar ahí, pero están buscando a su familia ideal. La sobrepoblación de perros dentro de la central de Abasto llevó a un grupo de trabajadores de este mercado de Abasto a juntar recursos propios para crear un refugio de perros y gatos dentro de la Gerencia de Protección Civil. Este refugio se adaptó en una zona verde e incluso en dos oficinas para darles resguardo, alimento y cuidado médico a los lomitos que logran ser rescatados, todo esto bajo el apoyo de comerciantes, vecinos y donantes. Les pedimos también artículos de segunda, que ya no estén ocupando de sus mascotas, puede ser una cama, una cobija, collares y correas, que también aquí se ocupan muchísimo. También lo que pueden traernos es los artículos de limpieza. Siempre les pedimos que no nos importa la marca, realmente que es con el fin de que estén todas las áreas limpias de los animales. La comida igual, o sea, pueden traer la que ustedes quieran, nosotros no pedimos ninguna marca en específico. En ese refugio se puede convivir con los lomitos e incluso se le presta una correa para que los pueda pasear. Ah, bueno, pues nos pueden visitar, de hecho, de lunes a domingo desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, aquí mismo pueden interactuar con los animales, pueden presentarse directamente a la Gerencia de Protección Civil. Ahí nos solicitan que quieran entrar aquí en el área verde y pueden interactuar con ellos abiertamente. Si usted quiere adoptar a un lomito, no dude en contactar a los responsables de este refugio, del fideicomiso de la Central de Abasto a través de sus redes sociales. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Ya lo sabe entonces, si vive aquí en la Ciudad de México, a lo mejor no tiene espacio para adoptar un perrito, puede darse el tiempo y sacar a pasear algunos de este albergue ahí en la Central de Abasto. Y con...